Mi nombre es Armando de Alba Rosales, soy originario de México, de Veracruz. Inicié mis estudios de medicina allá en México. Estudié siete años después de haber terminado la preparatoria o de high school y de ahí tuve que venir a hacerme reconocimiento de los estudios de medicina en los Estados Unidos para poder ser llamado un MD. Al mismo tiempo hice mi maestría en salud pública y aquí de la Universidad de Nebraska Medical Center en el Colegio de Salud Pública y posteriormente hice un postdoctorado en investigación acerca de disparidades de la salud con la Food and Drug Administration, FDA, en Maryland. Desde que me encontraba en los estudios de medicina, siempre quise entregar mis servicios a nivel comunitario. Al inicio de medicina quería yo estudiar para ayudar a los demás. Sabía que lo podía hacer de uno en uno, pero al venirme a los Estados Unidos como un visitante, estudiante médico, un visiting medical student, por primera vez estuve proporcionando los servicios a la comunidad latina. Fue ahí donde despertó un gran interés profesional, en donde quería proporcionar los servicios médicos, pero a una comunidad más grande. Podía haber esa necesidad de parte de mi comunidad latina, de que necesitaba servicios de salud y al mismo tiempo podía escuchar a los servicios de salud que querían comunicarse con la comunidad. Es ahí donde descubrí que quería ser parte de esa misión de acercar los servicios de salud con la comunidad latina. ¿Qué es la salud pública? Salud pública. Para mí, salud pública significa una disciplina que trata de proporcionar servicios médicos para proteger y mejorar la salud de una comunidad. ¿Qué es la salud pública? Yo creo que alguien que siente esa pasión por ayudar y servir a la comunidad, si sientes ese deseo de querer ayudar en cuanto a servicios de salud, siento que salud pública es el camino ideal para precisamente llevar a cabo esa misión. Decidí estudiar en UNMC mi maestría en salud pública por el liderazgo, por esa gran oportunidad que me permite de conectar con profesionistas, no solamente locales, nacionales, sino también global. UNMC tiene una conexión muy amplia con muchas instituciones, en donde tú puedes ayudar si quieres a nivel local o a nivel nacional, o inclusive en lo particular, que soy de México, me permite también tener esas conexiones con México y poder ayudar a mi comunidad de México. UNMC para mí es una institución que te ofrece todo lo que necesitas en una manera muy accesible. En Nebraska tenemos una comunidad latina o hispana que está creciendo muy rápidamente. Estudiar aquí en Nebraska, específicamente en el Colegio de Salud Pública, te permitirá conocer esos cambios en primera mano, te permitirá alcanzar la comunidad latina de primera mano, y podrás proporcionar los servicios de salud que buscas mientras estudias en la Universidad de Nebraska. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay varios fenómenos en la comunidad latina que precisamente aquí en Nebraska se pueden ver esos contrastes, desde latinos que van llegando por primera vez en el país de los Estados Unidos, hasta latinos que han estado aquí por varias generaciones. Son problemas que enfrentan los retos distintos y que como estudiante empezarás a distinguirlos y cuando te gradúas podrás inclusive intervenir y proporcionar ayuda a esas comunidades que lo necesitan. Es por eso que siento que UNMC y el Colegio de Salud Pública aquí tiene un lugar muy distinto y especial a comparación de otras universidades en el país de los Estados Unidos. ¿Cuál es la oportunidad de ir a la comunidad a coordinar ciertos servicios de salud, ferias de salud que puedan ayudar a nuestra comunidad, inclusive de manera gratuita? Puedo comunicarme con expertos de salud, médicos, enfermeras, en el lenguaje que nosotros entendemos, pero al mismo tiempo Salud Pública me ha dado ese liderazgo para poder coordinar los servicios de salud. ¿Cuál es la oportunidad de ir a la comunidad a la comunidad a la comunidad? ¿Cuál es la oportunidad de ir a la comunidad a la comunidad a la comunidad? Aquí en el Colegio de Salud Pública tienes esa oportunidad de recibir el conocimiento en un aula y poderlo aplicar en las comunidades. Siento que eso es algo muy único de esta universidad porque tienes esa conexión a través de los contactos que tiene el mismo colegio, ya sea a nivel rural, a nivel urbano, a nivel inclusive comunidades más allá de Nebraska, que te permite recibir ese conocimiento en un salón y estarlo aplicando después en la comunidad al día siguiente. Siento que eso es muy único de esta universidad y eso es algo que disfruté definitivamente como estudiante. Actualmente como médico y como profesionista en salud pública me encuentro combinando la pasión que tengo por justicia social. Esa justicia social me ha ayudado a trabajar en proyectos para proporcionar servicios de salud a las comunidades por igual. Esa es una de las pasiones que tengo en salud pública, que quiero no nada más trabajar en proyectos que proporcionen esa igualdad de salud, sino también tener el liderazgo y poder crear proyectos eficientes que puedan dar esa oportunidad y hacer ese puente entre los servicios de salud y comunidades sin importar de qué color es tu piel, sin importar de qué nacionalidad eres o de qué sexo eres. Esa justicia social por salud es hacia donde quiero dirigir mis objetivos profesionales.